Música 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 yo con líndua bebé sí mi papá quisiste la muerte hugo quedaste y mi mamá es mi herrón dos el rey el fin yo voy a mi abuelo de madre, sé que una madre no se ponga conmigo en el mundo. Yo amo pecando mi puñado de oro, las bendiciones y el cariño de mi madre. El sangre y el gran son las lágrimas que lloro, pero es irme porque ya no lo traeré. ¡No lo traeré! Por recompensa las cariñas y lavar, el hombre al avanzar no se ve el mal. Si tú eres los pelos que te atrapan, por eso por mí no hay nada que no más Por aquí no exista la verdad, el separado y el carajo No hay nada que no exista, me lo he Balkas, me lo he Balkas, no hay nada que no exista la verdad No hay nada que no exista, el separado y el carajo No hay nada que no exista, me lo he struggles o en la vida ¡Gracias! 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 Jajajajajajajajaja Atención sin perdida, caminando conmigo, destino a la moda Preparada en el pie en el sol, ya no tendré ni miedo con el sol Atención sin perdida, caminando conmigo, destino a la moda